La remodelación de las oficinas de atención al cliente de la Comisión Federal de Electricidad y el espacio donde se ubican los efemáticos en Piedras Negras han concluido. Sin embargo, no han podido iniciar operaciones. De acuerdo a personal del Área de Suministro Básico de la Dependencia Descentralizada de Gobierno Federal, podría ser hasta la tercera semana del presente mes de diciembre, cuando abra sus puertas al público. Aun y con las condiciones climatológicas de bajas temperaturas, los usuarios que tienen que acudir a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad de la Colonia Roma en esta frontera para algún reclamo o pago de un recibo ya vencido se tienen que ver en la necesidad de soportar el frío y lloviznas al exterior de las oficinas por falta de un espacio adecuado. La obra de remodelación de los efemáticos iniciaron en el mes de noviembre del 2022, es decir, ha transcurrido más de un año y aún no pueden atender al público, aunque hay que destacar que la obra ya está concluida, solo hay que esperar al menos dos semanas más, trascendió. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.